Música 6 de diciembre, día histórico para Venezuela. Votamos por la patria, por la paz, por los niños, por la democracia y por el poder popular. ¡Que viva el municipio José Félix Rivas! A partir de este momento vamos a cambiar la Asamblea Nacional. Cuente usted, presidente Nicolás Maduro, con este pueblo del municipio José Félix Rivas, que un día dijo, entre vencer a morir, necesario es vencer. ¡Y nosotros venceremos! Hoy, 6 de diciembre, con el amor y el compromiso, desde la tierra de Bolívar, nosotros, los sanfateanos, decimos presente. Nosotros cambiaremos la Asamblea Nacional. Nosotros retomaremos nuevamente las riendas de la Asamblea Nacional y triunfaremos con nuestro pueblo, con amor, con trabajo, con lealtad, con compromiso. Los hombres y mujeres, jóvenes, abuelos, todos participamos en este proceso electoral. Una fiesta, una fiesta para nuestro pueblo, una fiesta para nuestro Estado y una fiesta para nuestra patria. Venimos de ejercer el derecho libre, democrático, soberano, como lo instruye nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como el derecho al voto de la Asamblea Nacional. Es importante decir que es un proceso rapidísimo, súper fácil, que se han respetado los protocolos de bioseguridad aquí en el centro electoral. Y por sobre todas las cosas, venezolanos, venezolanas, no dejes que otros decidan por ti. Por eso, termina tu almuerzo, sal, deja un momentico, solamente un minuto. Y lo que te trata es de llegar de tu casa al centro de votación, pero llévate a tu hermana, a tu compadre, a tu vecino, pero ejerzan su derecho libre y democrático del voto. Hasta aquí estamos, evidenciando una hermosa jornada, una jornada demócrata, una jornada vestida de pueblo que viene ejerciendo cada uno de nuestros ciudadanos venezolanos y venezolanas. Acabamos de ejercer nuestro derecho constitucional al voto en la unidad educativa bolivariana Rubén Darío, del municipio de José Félix Viva, donde felicitamos, también exaltamos todo el compromiso que ha tenido el COFAM y el Consejo Nacional Electoral con todo ese despliegue, ese despliegue de seguridad, respetando las medidas orientadas por la Organización Mundial de la Salud, pero también felicitamos a nuestro pueblo porque hoy está ratificando su derecho, pero también está ratificando su carácter demócrata en las unidades electorales.